Con contento, satisfecho con la llegada de ellos dos, Tomás no se había podido presentar por temas de la Lix Coop y que estuvimos por allá, pero ya lo vieron, ya lo conocen las cosas y las características que tiene él en cancha. Y bueno, ahora la llegada de Lara, que nos viene bien, Emilio sabe jugar perfectamente dos posiciones, tanto de defensa central, me tocó verlo muchos partidos en su proceso de formación, yo estando en otro club, él compitiendo en defensa central, ha ido a selecciones juveniles como defensa central, ha jugado en primera división de lateral, así es que esa doble posición nos viene bien para apuntalar y estar listos para afrontar un torneo que es largo todavía, que tiene fechas dobles y que queremos sostener en un buen nivel, por lo tanto una plantilla fortalecida nos permitirá probablemente alcanzar nuestros objetivos. Estoy seguro que son dos incorporaciones que nos van a hacer muy bien, tanto dentro de la cancha como fuera de ella, porque son dos muy buenos tipos en el vestidor fuera de la cancha. Así es que contento con la llegada. Este tema de Alexis, que va el tiempo recuperándose, ahora mismo está en Guadalajara, que fue a su chequeo de rutina, esa es la eventualidad. La posición, acuérdense que varias veces lo utilicé de lateral derecho también, central, lateral derecho en muchos partidos y justo el perfil que tiene la San Juan, las dos pisiones, la eventualidad claramente es esa, en el entendido que tenemos un candelendario fuerte, insisto, después de Santos, aunque viene fecha FIFA, hay fecha doble, Pumas, Mazatlán, América, y no podemos dar ese espacio y correr ese ritmo. Entonces esa es la eventualidad básicamente, ahora se lo dirá, pero lo vi jugar mucho de defensa central en la sub-20, cuando todavía era sub-20. Hace un año estaba jugando Panamericano de defensa central en la selección y después lo hemos visto en primera edición jugando de lateral, así que conoce perfectamente las dos posiciones. Pues sí, triste por su fallecimiento, agradecido con la oportunidad que me dio, porque la llegada con él fue ya una petición expresa que se hizo, yo he gastado en el proceso anterior con la Volpe, ya había dejado de estar en selección y en medio de los candidatos que le presentaron para distintos puestos, me eligió a mí para el análisis de los rivales, para visorearlos, tuve la gran fortuna en los últimos dos partidos de su proceso de competición de estar en la banca, derivado de la suspensión del buen Paco Ramírez, estuve yo en la banca contra Costa Rica y Honduras. Un honor haber estado en esa banca con un técnico de ese nivel, que si bien es cierto no le fue tan bien en México, cuando él llegó acá era el quinto técnico más exitoso de los técnicos europeos. Haber estado cerca de él, haberlo escuchado en charlas, haberlo visto trabajar, a la fecha tengo un trabajo de transiciones que aprendí con él y que he llevado por los equipos en los que he estado, entonces para nada, es un partido fácil, tendremos que aplicarnos al 100, tendremos que volver a ser contundentes y sólidos en defensa, si queremos salir con la victoria, pero de ninguna manera lo estamos viendo como tres puntos ya otorgados, al contrario, nos va a costar muchísimo poderlo resolver, tenemos los recursos, tenemos la capacidad, pero va a haber que ejercerlo en la cancha desde el principio. Gracias.